Natalia Valencia En serio señorita Se rumora por la calle Que yo te tengo Loquita Pero por un par de comentarios Estás nerviosa Que no soy tu tipo Y que cantante no Para de escolar Ahora llama Y me escribe que feliz Conmigo En mis parrandas te pienso Como Kale dijo Ahora llama Y me escribe Que feliz conmigo En mis parrandas te pienso Como Kale dijo Doctora Ana María Luzán Y su hija María Paz Solano Incondicionales Diego Veña Y yo presiento que este amor es invencible Hace un par de días Hace un par de días te dije Que lo nuestro lo hizo Dios Y ahora llama Y me escribe Que feliz conmigo En mis parrandas te pienso Como Kale dijo Oh Oh Kevin Río Oh Drop Cruzarnos esa noche fue lo mejor pa' los dos Tu risa iluminaba como los rayos del sol Mi reina consentida, me alegraste la vida Tus besos me fascinan en la purita verdad ¡Karen Barón! ¡Saluda a él!